Deniz, esta sí, esperemos que es una gran partida. O gran partida o muy oscura. Yo te sé, es que ese gran partidio. Sauron, que viene ganando, viene ganando. Tiene una lista para ser fans, me parece estupendo. Tiene una lista de fans. Sí, sí, sí. Para Daylos Armas de Cáceres, España. Oíste el arre. Daylos Cáceres, ahí va. Diego Molina de la Plata. Bueno, a Don Vizca ya le mandamos. Los fans del arre y Don Vizca Figueroa también. Sí, Don Vizca Figueroa. Que los hermanos Jason querían a toda costa, pero se lo evitamos. Elio Beltán Carvajal, Ezequiel Flores Barrios, Fabio Rodríguez y Fernando Ferreira de San Pedro Sula. Sula. Muy bien, Sula. Honduras, gracias. Un cariño grande para todos los fans de allá de Argentina. Muy bien, Lars. Y de la Patagonia. Y que no te vas a cortar más el pelo. No me corto más ahora. No, no, ahora vuelve el arre con su estilo. Con su estilo de los 70. Con su estilo Newton. Con su estilo. ¿71? Sí, no sé si era una mezcla entre Newton y Einstein. Algo así. Bueno, la cuestión es que ahora Larry, parece que no le importa nada. Olivia Newton-John. Larry bajó ahí. Larry no espera nada. Ojo que vienen los chiquitos, Larry. Sí, vienen los chiquitos. No, no permitas. Ah, mirá. Sí, tenés cuidado. Tiene esa pavadita, ¿no? Sí, claro. Ahí va. El mundo de él. El mundo de él. Bueno, Hugo ya vino con la pasta frola. Ahora que no tiene la palmerita, entra la pasta frola. Y si mañana le pone un jabalí, ahí se lo come también. Se lo come a la media. Inmediatamente. Sí, sí. Bueno, Dennis, ya te voy diciendo que es esta posición. Larry, no estás muy contento acá. No, la verdad que no. Larry, con su plan. No. Su plan es acomodar ese pincho. Es acomodar ese pincho. Apuntando quién sabe a qué, pero apunta. Bien, igual. El tipo tiene la diagonal, la diagonal negra es dele. Bueno, y ahora? Pará un poquito. Quedate con la columna. Está bien. Vamos allá. Esperá. Vamos a avanzar. ¿Avanzar? Avanzar. ¿La gran avanzada de Larry? Sí, sí, sí. Bueno, vamos, vamos. La gran avanzada. La gran avanzada. Pumba. Pumba. Ah, bueno, bajale todo. ¿Vos decís? Yo digo. No, puede existir eso ahí. No, no. No, eso no puede existir. Es verdad. Ya se ríe, Dennis. Pero vos te parece que... Y lo dejó vivir. Lo dejó vivir. Lo dejé vivir. Lo dejé vivir porque sé que estoy viviendo. Pero ahora te lo va a instalar hasta el escroto. Sí. Sí, la verdad. Pero él no ve nada, Larry. No, no ve nada. No, pero él está conforme igual. Él bien... Exactamente. Él está conforme. Exactamente. Lo importante es que él esté conforme con su... Exactamente. Él está contento consigo mismo. Consigo mismo. Muy bien, Larry. Me parece interesante. A ver si... Sí, sí. Se ve que Larry estuvo en el... Mirá. En el Amazonia. Tomando la mezcla de hierbas en la ayahuasca. De la ayahuasca. En la ayahuasca. Y ahí se fue de su cuerpo. Larry... Extracorpóreo, Larry, ahora. Un monstruo. Un monstruo. Se hizo una introspección... Bueno. Empezó a aparecer en la carrospera. Pero se juntó con los chamanes también. Dos chamanes. Bueno, se va todo. Larry, terminemos con todo. Sí, sí. Es verdad. Sí, sí. Mediería. Sí, sí. Aunpicia a Larry en este. Muy bien, ¿eh? No sé. Defendiendo, defendiendo ese peoncito que estaba en el aire. No sé. Sí, sí. Bueno, buscá comida. Hacé algo. Sí, sí. Fuera. Fuera de este mundo. Fuera del mundo. Sí, sí. Y vos lo seguí. Sí, sí. Mirá. Va a volver. Bueno, empezamos a tocar. Sí, sí. Mediería, sí, sí. Vamos a ver. Vamos a ver qué... Mirá qué bien. Mirá qué bárbaro. Qué bárbaro. Qué bárbaro, Larry. Qué bárbaro. Tené cuidado. Ajá. Muy bien. ¿Y eso? No sé, llueve ahí. No sé, llueve ahí. Muy bien, muy bien. Se viene la gastra escura. Se viene, se viene, se viene, se viene en la noche. ¿Y eso? Sí. Bien. Acá la compresión es tremenda. Es tremenda. Es tremenda. Sí, sí, sí. Bueno, ahora Larry desató. Desató a la bestia. Es así. Y ahora no te salvas. No, nadie. No, nadie. Y el Cristo resucitado. Estás en la hornalla. Nada. Larry, te nos vas. Mirá esa, la vio. Ahí. Yo voy ahí. ¿Y eso qué? ¿Más comida? Sí. Yo voy ahí. Más comida y descubiertosa. Es fea. Es fea. Comida descubiertosa, libre, de todo mal, muerte a eso. Ahora. Más comida. Vos, te están comiendo todo. Ah, oye, yo estoy ahí. Oh, esa fue la que más dolió. Esa fue la que más patico. Después de esa se nos va. Se nos va, Larry. Se nos va, se nos va. Se nos va de nuevo. A boxeos horriblemente. Allá. Allá, mirá. Se va a ver si hackea algo. Ganó bien Saurón acá. Muy bien.